Hola amigos de Colombia, somos Warchest Trash Metal de Chile y venimos acá en el Ataque Sudamericano 2020. Esta es nuestra última fecha en Cali y lo vamos a dejar todo en el escenario hoy día. Sobre todo saludo a nuestros amigos de Antares, mejor rock. Importante también que nos sigan en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook. Exactamente, estamos Warchest y Warchest Trash en Instagram. Así que vamos con todo hoy día amigos de Antares y a destruir la tarima. ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!